Este viernes un panel de expertos debatieron sobre el riesgo sanitario que actualmente enfrenta Venezuela. Durante el foro Crisis en el Sistema de Salud Venezolano, Soluciones ante la Transición, Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, manifestó que la escasez de medicamentos en gran parte se debe a la falta de divisas, por lo que resaltó la importancia del financiamiento a este sector en un gobierno de transición. Ceballos manifestó que se debe dotar a todos los hospitales del país, priorizando a los más vulnerables. Por eso no tienes insumo, no tienes medicamento, no tienes reactivo. Señores, aquí se ha colocado sangre a los pacientes sin hacerle la serología. Eso es una realidad. Y ustedes que son enfermeras lo saben. No le hacen la serología a la sangre porque lamentablemente no tienen los reactivos. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital, denunció que debido a la situación en Venezuela hay una enfermera por cada 40 pacientes. Es inhumano. Es inhumano para nosotros y es inhumano para el paciente porque no le estamos dando calidad de atención. Es más, hay estudios que dicen que la disminución del número de enfermeras en un hospital aumenta el riesgo a la contaminación de ese hospital. Sin embargo, el director del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCB, doctor Carlos Walter, consideró que el problema de salud en esta nación no es de carácter técnico, sino político. Porque nosotros en Venezuela tenemos más de 20 años ya bajo un régimen distinto. Que ese régimen haya tenido dos gobernantes, Chávez y Maduro, no significa que las ejecutorias de uno u otro de esos gobernantes son distintas. Esas ejecutorias están en el marco de la política de un régimen. Y resulta que la política de salud de ese régimen estuvo definida no por componentes que eran internos al sector salud. En este mismo orden de ideas, el doctor José Félix Oleta, exministro de Salud, alertó que en Venezuela se vulneran los derechos de los profesionales de la salud. Que se nos vulnera en los derechos que están reconocidos internacionalmente. Que no somos protegidos por el Estado en nuestras funciones. Por el contrario, se nos penaliza cuando vamos a hacer asistencia humanitaria. Y de eso se derivan, obviamente, delitos de lesa humanidad. Los expertos coincidieron en la importancia de un cambio de modelo político en el país como principal propuesta para la solución del problema sanitario. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.